Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, espero que se la estén pasando a lo mejor Como por otra gente estamos de vuelta en Coliseos, en esta ocasión tenemos de equipo Soba al nivel 109, Zellor 108, bastante poderoso Los dos, tenemos también de equipo rival Okra 106, tenemos Enirips 84, Full Agilidad y por último Timador 60, a cual dice, pues el Okra no Okra De momento vamos a ver como nos va, y acá vemos el set, vamos a poner hola Eniripsa y un saludito a este Eniripsa Zapsi Quiero ver como nos va gente, porque está desnivelada la pelea a favor de nosotros Y me parece un poquito feo eso En el plan de que creo que deberían de estar todos los Coliseos desnivelados Y no me gusta cuando está desnivelada tanto a favor como A favor de ellos o a favor de nosotros De momento todo va muy bien con el Pandagua gente, de momento se pueden dar cuenta Perdón por repitar todas las palabras Se pueden dar cuenta que ya tengo el nuevo set Pega bastante mejor que antes el Panda Y me parece muy muy genial lo que baja de hombre Aquí va a bajar muy bien con explosivas El Okra no está nada mal que te quite 300 en un solo turno Al menos tenemos al, ¿cómo se llama? Al Sobal que nos va a dar mucho mucho escudo Pero hay que tener mucho cuidado con este team rival Porque ya nos quitaron un 50% de nuestra vida Y al Sobal un tercio de su vida No también, un cuarto perdón De su vida y también al Celor No miro nada del otro mundo todavía Pero el turno del Eniritsa me preocupa Porque los Eniritsas de agilidad en estos niveles pegan muy bien Ya nos dimos cuenta en colisiones anteriores Que bajaba bastante Un Eniritsa creo que nivel 80 más o menos De agilidad Y también cuando jugamos con un Eniritsa de suerte Que también nos estaba ayudando bastante O sea, ahora aquí PA a la Eniritsa Esto no lo entiendo gente Lo que te da PA te dura todos los turnos O que, o sea, no entiendo por qué A veces hacen esto de flasco de remedio No sé si va de cura Seleni No me fijé A ver Va de agilidad, ¿verdad? Sí Pues no sé cuántos turnos le dura lo del PA Ok, le dura 3 turnos y se da 4 PA o qué Eso está genial, ¿verdad? De momento aquí Creo que lo mejor sería Meter un licor No, me haría falta un PA, ¿verdad? Sería lo mejor darme tranca Y meterle al ¿Cómo se llama? Al ocra, ¿verdad? Si yo pego No puedo meter chaque Para regresarme al estado No, no puedo Voy a tener que darle full al Al timador Porque no puedo hacer nada más Le pegamos full Ok Y me voy a hacer No sé para dónde hacer Me voy a hacer para acá Para ir agarrando ángulo Esquinidamente Ya que no le podía pegar a nadie Este timador tiene 15% de riesgo al aire La gente no me ha fijado Con lo cual me reduce Algunos 30 de daño Más o menos Que es lo que le bajo yo Como máximo, ¿no? El ocra me puede pegar full No me preocupa tanto Tenemos 900 de escudo O sea, tengo más escudo que vida Literalmente Así que me siento bastante cómodo En la pelea Pero Si me gustaría En todo caso Hacer mejores cositas No sé si debí haber atacado Al Al ocra Porque aquí Por ejemplo Mi compañero le va a quitar Algunos Yo qué sé Mil de vida Puede ser Igualmente no matamos ¿Verdad? O querrá atacar al Al timador O a ver A quién quiere atacar Buenos lagazos ahí Va a meter que Golpea a Zellor Y le deja 1200 de vida Le quita como 800 No, 900 de vida Más o menos Los 1000 que Me refería Y sigue el turno A la ocra A ver si me quiere venir A atacar a mí Que me parece perfecto Pero creo que va a seguir Metiendo explosivas Que está bastante bien El hecho de hacer eso Ya que Perdón ahí Que se me va La voz gente Ya que Aquí puede meter Explosivas cegantes Y quitarle todo el escudo A estos dos Pero No está nada mal Este ocra Realmente Si me preocupa un poco El timado El Sobal con 17 PA A ver que tal gente Se ve muy interesante El tima El Sobal perdón Que no sé ni que me pasa Con esta narración Que me ando aventando Gente Pero creo que va a matar Ahí está Al buen Okra Y esto Creo que ya GG gente Muy buen daño De parte de mis compañeros De momento no hemos hecho Mucho nosotros Pero vamos a hacer En este caso Lo que haremos Será atacar un poco Con ventoleras No voy a meter absenta Voy a meter full ventoleras Y los PA que me sobren Que entiendo Que me quedaré con 10 Puedo levantar al Celor Y lanzarlo A ver si me da Para hacer ambas Si no Pues no voy a poder Levantarlo De hecho creo que no me va a dar Para hacer ambas Y creo que en todo caso Me conviene aquí Iba a decir Meter ventoleras Pero pues alcanzo A mover En eripsa se dio cuenta Al final del turno Nada tonto En todo caso Vamos a tener que meter Absenta aquí Creo que no voy a poder Levantar al Celor Y intentar hacer Full full daño A este Bonito timador Ok Hay que acercarse A ver si No me estorba El conejo Hijo de su madre Es como Especialmente Para estorbarme Absenta ¿Cómo puedo meter? Es que pinche conejo Vamos a Pues a meter Absenta A la tima Y le pegamos Ventoleras Al otro Ya que Al en eripsa Porque El conejo La acaba de cagar Por completo O sea Me estorbo Muy bien Matamos el frasco De remedio Ahí está Le hacemos daño A los dos Pero me le ha gustado Hacerle full focus A cada uno Se puede dar cuenta Que ya bajamos Más con la ventolera De 340 A cada ventolera Y eso que la pegamos Del lado Y esta en eripsa Tiene 8% De res a la agilidad Así que Hubiéramos bajado Probablemente Algunos 280 Al en eripsa Si hubiera sido diferente Aquí le va a estar Las bombas El timador Al sobal Le baja buena vitalidad Pero no es suficiente Para que fallezca Y por último Mi compañero Zellor Supongo que querrá Aquí hacer mucho Mucho daño O no estoy muy seguro Pero Ojalá que sí Porque Creo que Creo que sí Puede no con distorsión O le hará falta Asaltar Ahí está Rueda dentada Pensé que iba a poder Meter más distorsiones Ok Está bastante bien El daño Yo creo que el sobal Termina de rematar Al timador Si no Nosotros nos encargamos De eso El en eripsa Me llama mucho La atención Que se den 4 PA Ahora Nunca había visto Un personaje Que se pueda dar 4 PA Al menos que sea Un gato con el olfato Pero no es precisamente Que se dé 4 PA Todos los turnos Y me da mucha curiosidad Realmente Eso de los 4 PA Pensé que Se había bugueado Una vez que expecté Eso del frasco Cuando estaba expectando Un pvp En eripsa Pero Pero no No está bugueado Realmente Se dan 4 PA Y está genial Porque de vuelta El en eripsa Creo que es Una de las clases Más olvidadas Del juego Junto al Junto al Yopuka Bueno en Yopuka Ni tanto En Yopuka se ve mucho En pvm Y a veces en coliseos También Pero el en eripsa Si es como que El que está más flojito Ahorita Y me gusta que Pues que Lo hayan hecho Diferente A ver Me conviene en este turno Matar primero Al tima Verdad Antes que al en eripsa Porque si matamos al Al tima Ya no juega su turno Y creo que si lo mato Y me puedo acercar No Solamente es cosa Darme tranca Y le puedo meter Chaque Me falta un pm No me estorbes otra vez Bien Ya me iba a enojar Con ese Ese pinche conejo Gente Me voy a dar Tranca Y metemos Aquí Doble solplidito Si me acerco una casilla ¿Con cuál le bajo más? Ah pues así mejor ¿Verdad? Así mejor Se muere Ok Así muchísimo mejor Me sobran los PA Pero ya no puedo hacer Nada más Un etilo Vamos a pegar al Al sobra ¿Se imaginan que lo mataba Gente? Le voy a poner XD Pero bueno gente Espero que les haya gustado Muchísimo este coliseo Quédense nos contaros Que les pareció Como siempre Nos vemos hasta la próxima Muy buena pelea Muchas gracias por ver gente Y subimos casi A nivel 83 Bye bye